La mañana del 18 de julio de 1994 Amanece soleada y fría El reloj marca las 9 y 50 Es un lunes y la vida empieza a despertar en AMIA Las oficinas abren sus puertas Las computadoras se reinician Se desarchivan papeles Mientras tanto una radio prendida comenta La aburridísima final del mundo de la noche anterior Y está la gente Está Paola Que va a buscar el café que le trae Jorgito, el mozo del bar de la esquina En el cuarto piso está Andrea Que suspira Frente a la fila de la bolsa de trabajo Donde también otros jóvenes Como Analia, Carla, Emiliano Esperan conseguir lo que seguramente será Su primer trabajo Ahí mismo en el cuarto piso Está también Janina Que empieza su día Después de un merecido descanso del fin de semana Un poco más arriba En el quinto piso Verónica atiende el teléfono Después corta Después charla con Cristian y con Vivi Que están sentados frente a sus monitores Marisa, en la recepción Saluda a los que entran con su habitual simpatía Más afuera Sebastián Baja del subte de la mano de su mamá Sonríe con su boca de cinco años Sonríe la sorpresa del ruido de la ciudad Es una mañana igual A todas las mañanas El mismo reloj de siempre avanza Rítmico Hasta las nueve y cincuenta y tres Y a esa hora El mundo se detiene El mundo no La vida Se detiene El estupor Y la angustia Nos clavan al asfalto Empezamos a buscar Nuestras miradas se pierden en los rincones Se pierden en las paredes Y solamente encuentran polvo Y escombro El tiempo pasa Ya no rítmico Ya no es más un ritmo el tiempo El tiempo pasa inexorable Y en la geografía de todas las horas del tiempo Nos encontramos ahora Veintisiete años después Una bomba Que nos dejó El cráter infinito De la ausencia El tiempo pasa Ya sin ritmo Sin embargo Sin embargo Cuando todavía sentimos El calor de sus miradas Del último beso Entonces a veces Cerramos los ojos Y nos parece que son Las nueve y cincuenta y dos De un lunes de invierno De una mañana cualquiera En donde no ha pasado nada Pero nos despertamos Y hoy convivimos con el dolor Un dolor que se instaló En la mesa Como un integrante más de la familia Todavía hay noches En que nos dormimos Con la ridícula esperanza De despertarnos Y de que alguien nos diga Que todo es una mentira Pero despertamos Y hay un abrazo que no es Hay una habitación Cuidadosamente intacta Donde sus imágenes Como ecos Aparecen por los rincones Hay recuerdos Hay recuerdos que acarician Hay viajes a la infancia Hay libros Hay fotos Y hay tantas cosas Que ya no hay Pero seguimos Seguimos Obviamente Seguimos Claro que seguimos Por las ilusiones frustradas Por los ojos Que ya no nos miran Por las manos Que no nos pueden abrazar Seguimos Por ellos Y ya no nos vemos Y ya no nos vemos Y ya no nos vemos